Las almas son llevadas por el viento Y el corazón por los humanos Y en la tierra cae la lluvia Y ahora el cielo brilla Y bajo tu abrazo los debes proteger Tu abrazo los debe proteger Los debe proteger Tu abrazo los debe proteger Los debes proteger Tu alma y tu corazón El amor y la fe A tu lado encontré Y es así Acá sabe que ¡Gracias! 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 Nesumi, creo que oí a Safu cantar.